muy buenas a todos aquí red dragon comentando bueno no comento nada porque esto es un unboxing que será que es hombre un paquete que puede ser aquí mi nombre mi dirección DAF, el peso y esas chorraditas bueno vamos a abrirlo a ver que es un paquete pequeño vamos a ver ¿qué será? ¿qué será? ¿qué es el por ahí? sí sí señores es Call of Duty Modern Warfare 3 para PC bueno señores a ver que abrirlo un poquito a ver qué tal está a ver bueno me lo he pillado por Xavi explicaré un poquito cómo es cómo hay que hacerlo y alguien quiere claro te viene en inglés bueno no se llama bien pero da igual está todo todo en inglés menos el juego que viene completamente en español vamos a abrirlo señores dos DVD y uno fuera de regalo claro bueno no le pasa nada está de nuevo CD1 y el CD2 bueno aquí el librito con su clave y todas las chorradas nada es todo en inglés no me enteraré pero bueno como esto va igual ya he jugado a play unas cuantas veces pues nada ok a island bueno señores en breves momentos mi primer gameplay voy a subir mi primera partida sea como sea da igual como si quedo un 0-30 o un 20-40 da exactamente igual bueno ya esto ha sido todo y un saludo y hasta luego bueno ya esto